El oráculo de la mujer sagrada es una baraja femenina de autoconocimiento. Sus 78 naipes funcionan como pequeños espejos redondos que reflejan nuestro mundo interior. Representan un puente entre nuestro yo consciente y nuestro ser profundo. El diseño circular de las cartas responde a la conexión espiritual que las mujeres tenemos con la energía de la luna. Como la luna, nosotras también somos cíclicas. El oráculo de la mujer sagrada nos ayuda a recuperar la sacrilidad del ciclo menstrual y de cada uno de los portales iniciáticos que atravesamos las mujeres a lo largo de nuestras vidas. Dentro de la baraja encontrarás imágenes que representan la ovulación, la menarquía, la primera relación sexual, la concepción, el embarazo, el parto, la lactancia, la menstruación, la menopausia. Cada uno de estos portales pueden expresarse de un modo concreto y físico como procesos corporales y biológicos y al mismo tiempo pueden significar diferentes estadios de nuestra energía femenina creativa. El oráculo de la mujer sagrada no es un tarot convencional. Es un sistema nuevo de arte y simbología femenina que trabaja en la reconexión con el tiempo cíclico de las mujeres. No es una baraja predictiva, sino que funciona como una herramienta para enraizarnos, empoderando nuestro presente para generar cambios a partir del aquí y ahora. Trabajar con estas cartas estimula la creatividad y activa procesos conscientes que nos ayudan a renacer más íntegras y fortalecidas. Fue gestado para acompañar a las mujeres de todas las edades en tiempos de profundas transformaciones. Estructura El oráculo de la mujer sagrada representa un camino iniciático femenino. Está compuesto por 78 cartas redondas, organizadas en seis senderos de 13 cartas cada uno. Cada grupo te invita a transitar un sendero de aprendizaje a través de imágenes que honran y potencian lo sagrado femenino. Los seis grupos son Cartas de la vida Cartas de aire Cartas de agua Sendero de la emoción Cartas de tierra Sendero de la construcción Cartas heridas por tal Sendero de los desafíos Cartas Arcoíris Sendero de la Iniciación Cada sendero describe trece situaciones diferentes relacionadas con una temática particular. A través de ellas podrás explorar diferentes áreas de tu vida. En cada carta encontrarás las siguientes señalizaciones. El número, del uno al trece. El sendero al que pertenece y su color correspondiente. El mundo al que pertenece, subterráneo, medio, celeste. En cada carta verás una pequeña línea situada en el borde de la imagen, ya sea en la parte de abajo, en el centro o en la parte de arriba. Esto señala si la carta pertenece al mundo subterráneo, al mundo medio o al mundo celeste. El título La palabra clave La afirmación Desde tiempos antiguos, las mujeres honraban la ciclicidad femenina como fuente de saber y poder sanador. Este conocimiento era transmitido de madres a hijas, de abuelas a nietas. Recuperar esta conexión de manera consciente nos ayuda a alinearnos con nuestra verdadera naturaleza, trascendiendo la fragmentación y el desmembramiento que la cultura patriarcal nos ha impuesto desde hace miles de años. Honrando nuestra ciclicidad, retornamos a nuestro verdadero tiempo interno, aprendiendo a respetar nuestro calendario natural. Comprender y explorar nuestro ciclo menstrual lunar nos trae salud y bienestar, nos devuelve una cosmovisión integradora. En estos tiempos, lo sagrado femenino está despertando. La sabiduría femenina ancestral se abre paso y asciende a la superficie, recordándonos que somos mujeres sagradas, guardianas del misterio femenino de la transformación y la renovación permanente. El oráculo de la mujer sagrada acompaña el despertar de la nueva conciencia femenina, funcionando como una guía espiritual y creativa que nos ayuda a reconectar con nuestro cuerpo como espacio sagrado. Templo de la diosa. Santuario de vida. Santuario de vida.